Paula de la Fuente, de la Voz de Medina y Comarca. ¿Podría aclarar si las altas producidas en el Hospital de Medina del Campo corresponden a curaciones o mejorías en los pacientes o bien a traslados a otros centros hospitalarios? Bueno, aquí de verdad me van a permitir que no pueda concretar este dato. No podemos ir, estamos recogiendo todos los datos, pero no podemos irnos al pequeño dato. Tenemos que trabajar con datos grandes, tenemos que trabajar con tendencias y evidentemente ese dato lo tendremos, en un momento determinado se podrán publicar, pero ahora mismo permítanme que no vaya datos pequeños. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!